Cuéntame de tus cosas, sé que has viajado un poco pero no sé a dónde Yo estoy bastante vivo, tengo algunas canciones que quiero mostrarte Nada más Mira, qué sucio que está el piano Ya me conoces demasiado bien para extrañarte ¿Qué tal si cantamos un rato? No, tengo a tu voz dando vueltas en mi cabeza Oye, ya casi es madrugada Déjame invitarte a pasar la noche y mañana Si quieres, puedes irte otra vez No, tengo a tu voz No, tengo a tu voz ¡Bravo! ¡Papá! ¡Bien, gracias!